bienvenido a otro vídeo de coding graph esta vez vamos a aprender a conectarnos a una base de datos de sql server desde power bi lo que haremos es esto en la pantalla de inicio sql server vamos a copiar el nombre del servidor y luego vamos a ir a power bi a la pestaña de obtener datos más buscamos la opción en bases de datos de sql server y aquí lo que vamos a hacer es esto en servidor pegamos si queremos escribimos el nombre de la base de datos pero si queremos ver el catálogo de dichas bases de datos nada más dejamos este espacio vacío damos clic en aceptar y aquí van a aparecer el listado de todas las bases en este caso tomará la de feria voy a expandir esta carpeta y seleccionaré las tablas categoría y producto luego le doy a cargar y aquí va a aparecer categoría y producto entonces en este caso en la tabla categoría voy a nada más seleccionar el nombre y en la tabla producto buscaré el nombre del producto y el precio como ya tienen llaves foráneas en el sql server entonces power bi se encarga de hacer la relación aquí están los datos luego vengo a visualizaciones y selecciono el gráfico que deseo mostrar ya nada más lo que queda aquí es de comenzar a crear todos los reportes necesarios de las tablas que yo quiero importar y de las columnas específicas que quiero mostrar en dicho reporte no olviden suscribirse al canal para apoyar y nos vemos en la próxima